El presidente Enrique Peña Nieto, el director del Infonavit Alejandro Murat y otras dependencias que participaron en la rehabilitación de 10 unidades habitacionales en el Distrito Federal, entregaron los trabajos en días pasados para beneficio de las familias. En dicho acto, Alejandro Murat expresó. El reto de tener internet gratuito que tienen todas las unidades habitacionales o el reto del agua, en donde en cada unidad habitacional, a través de diferentes esquemas, tenemos bebederos públicos para que los vecinos ya no tengan que comprar refresco o agua embotellada. Pero escuchando también, señor presidente, hemos podido atender el déficit de vivienda de manera responsable. No es gratuito que en esta administración se hayan generado el mayor número en este lapso, comparado con cualquier administración, número de créditos, más de un millón 630 mil créditos. En la unidad habitacional Águilas Barrioco, Alejandro Murat explicó. Lo que deja claro, mejorando la unidad, es que cuando escuchamos, sí podemos procurar vivienda digna. Porque procurar vivienda digna no solo es un tema de créditos, sino es entender la política económica con un amplio sentido social. Por su parte, el presidente de México expuso lo siguiente. Y por eso decidimos desde el gobierno de la República emprender esta acción de apoyo a las unidades habitacionales, pero no solo para tener mejores edificaciones, mejores viviendas, sino lo más importante, y aquí se ha dicho, es realmente devolver dignidad, decoro, calidad de vida a los habitantes que viven en las distintas unidades habitacionales. Enrique Peña Nieto mencionó que en la política de vivienda continuará para beneficio de las familias. Por eso el gobierno de la República trabaja en distintos frentes para elevar la calidad de vida de las familias mexicanas, porque eso significará, al final de cuentas, que tengamos una mejor sociedad, que tengamos mayores espacios para testimoniar con ustedes esta obra que hemos emprendido y que aún no concluye, pero que hoy las obras que estamos entregando benefician ya a casi 11 mil personas que viven en estas 10 unidades habitacionales. El presidente dijo que su administración trabaja sin distintos partidistas y así como ha fortalecido la reforma educativa, la vivienda está orientada a elevar la calidad de vida de los mexicanos. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.